de la Iglesia Católica. Andrés, muy buenas noches. cuatro sacerdotes, dos seminaristas, un laico que es un reportero gráfico de la diócesis de Matagalpa y ellos corrieron otra suerte del obispo porque fueron llevados directamente a la cárcel El Chipote, donde están confinados la mayoría de los opositores del gobierno de Ortega, mientras que al obispo Álvarez le fue conferido el beneficio de arresto domiciliario. El pasado 26 de enero la justicia sandinista resolvió entonces declararlos culpable por el delito de traición a la patria, que se entiende por haber menoscabado la integridad del Estado y también por haber difundido noticias falsas a través de las redes sociales, lo que ahora les costó una condena de 10 años de cárcel. El Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos calificó esta decisión de arbitraria y también de una aberración jurídica, mientras que el Vaticano y la Iglesia Católica Internacional aún no se ha pronunciado. Andrés, ¿cómo está el panorama de la denominada persecución religiosa que se le atribuye al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica? Está por verse qué sucederá justamente con Monseñor Rolando Álvarez, como había dicho, es el prelado de mayor alto rango de la Iglesia Católica, el único obispo en haber sido capturado, puesto en arresto domiciliario en la historia de Nicaragua. Él enfrentará un juicio el próximo 28 de marzo para responder por los mismos delitos por los que fueron condenados estos siete religiosos. Sin embargo, se sabe que desde el gobierno de Ortega se le ofreció el destierro a cambio de la libertad, es decir, sacarlo de Nicaragua, pero él se negó y por tanto el juicio se ha dilatado y se encuentra en un limbo. Y es que, hablando de destierro, esta fue la suerte que corrió otro monseñor, Rodrigo Urbina, el pasado 27 de enero. Fíjense ustedes, él se encontraba en el aeropuerto de Miami y justo antes de abortar el avión rumbo a su natal, Nicaragua, los funcionarios de la aerolínea le dijeron que no podía abordarlo porque le habían prohibido el ingreso. Es decir, desde las autoridades nicaragüenses se le había impedido el paso. Y como él entonces, son otros 15 religiosos los que se encuentran o bien desterrados o bien en el exilio, sobre todo porque ellos han sido los grandes denunciantes de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. ¡Gracias!